La Defensoría del Consumidor en el marco de sus competencias y como coordinadora del Sistema Nacional de Protección al Consumidor junto al Ministerio de Salud y el Organismo Salvadoreño de Normalización, desarrollaron este miércoles un taller dirigido a representantes de restaurantes y hoteles del Puerto de la Libertad y municipios cercanos a esta franja costera. Esta mañana estamos dando una capacitación que contiene lo que requiere la Ley de Protección al Consumidor a los restaurantes, pero también las disposiciones que ya establece el Código de Salud y las normas técnicas que le son aplicables al sector de restaurantes. Esto contribuye decididamente a garantizar la salud y la seguridad en el consumo de todas las familias veraneantes que se acercarán en las próximas semanas a disfrutar de la vacación de Semana Santa y que desde ya estamos haciendo esta labor para que los restaurantes cumplan con la ley. Este taller es uno de 23 que llevamos ya desarrollados. Hay más de 1,098 proveedores que hemos capacitado ya en los últimos dos años. Es una labor constante de la Defensoría en la divulgación de todas las normativas técnicas. Para la Defensoría es relevante fortalecer la difusión de derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores, por cuanto se busca prevenir la venta de producto vencido, la venta a precio superior del ofertado y al mismo tiempo verificar que los establecimientos de comida tengan el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. Me parece muy bien porque nos dan a conocer las normativas más que todo y las técnicas que podemos ocupar y facilitar nuestro trabajo también para darle un buen servicio o un buen consumo a nuestros clientes. Como representante del restaurante estoy abiertamente a cooperar con todas estas situaciones porque sí me gustaría ver un mejor servicio, un mejor país, un desarrollo en general. ¡Gracias!